Ruta 5, kilómetro 163, se ha producido un incendio en una de las ruedas del acoplado de un camión, camión con acoplado, comisiones, está trabajando el cuerpo de bomberos voluntarios, aquí en la Ruta 5, los efectivos, daría la sensación de que no podría continuar el vehículo, está al costadito de la calzada, ahí está el titular y también ahí va, están tratando de enfriar las zonas de las cubiertas duales, el acoplado del camión, está a 5 kilómetros 163, trabajando bomberos, todavía está muy caliente la zona, eso, reitero, solamente en una de las cubiertas, el principio del incendio que ha deteriorado la zona de la cubierta, por supuesto, y la están realizando, camiones provenientes de comisiones, hay un entendido, ya, de qué tipo de vehículo se trata, esto ocurre frente, al matadero chípico ahí, donde paró, el camión, el transporte Don Gabriel, es un Fiat Iveco, de 460NR, que es un rotrón, está también policía, trabajando, en la zona, bueno, el tránsito no, no está detenido, es el, es el camión con acoplado, pero bueno, no es, de demasiadas, proporciones, les, si, 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 si,